Hola amigas, es Mariela de Stealing Hands En esta segunda parte quería enseñarles Cómo hacer un punto alto de pie Para seguir trabajando este cuadrado de abuelita Entonces, como ven Usualmente nosotros hacemos lo siguiente Ya les voy a mostrar Entonces usualmente hacemos un nudo corredizo Y lo que suele pasar Es que lo que nos hace Nos enseñaron a hacer es lo siguiente Hacemos un punto enano Y después hacemos tres cadenetas Ya Bueno, se acabaron las tres cadenetas Porque esa no es la buena forma de hacerlo Ya, lo vamos a hacer de la siguiente forma Entonces vamos a comenzar Sí, con un punto Un nudo deslizado Entonces para ello Hacemos un lazo Sacamos el material por entremedio Siempre dejando un poco de cola Para trabajar el final Y ahora vamos a trabajar Como usualmente trabajamos un punto alto Entonces nos vamos a ubicar en la esquina Porque vamos a trabajar en la esquina Y afirmando un poquito el punto con el pulgar Vamos a dar una vuelta Asegurando no perder esa vuelta Enseguida voy a dar una vuelta y sacar material Y voy a trabajarle Como trabajaría cualquier punto alto Cualquier punto alto Entonces tengo un punto alto perfecto Y sigo trabajando de esta forma Si se fijan Este punto es el mismo Se ve completamente Igual que los otros que trabajé Entonces al cerrar la vuelta Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacerla con un Vamos a usar el Unión invisible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces teniendo el punto vivo Voy a estirar Y voy a dejar aproximadamente 10 centímetros Procedo a cortar ¿Ya? Entonces retiro el resto de lana Y me queda este punto Como vivo Entonces Usando mi aguja Para lana Voy a enhebrar Y voy a hacer una unión invisible La unión invisible La unión invisible Como lo dice Queda casi O completamente invisible Entonces Se fijan Este fue el primer punto Que trabajamos Y este es el segundo Entonces yo voy a trabajar Desde acá Y voy a insertar Mi aguja Bajo la trenza Del segundo punto De la vuelta Porque lo que yo voy a hacer Es Reemplazar Ese punto Entonces Se fijan Ahora vuelvo A donde comencé Y voy a bajar Por donde Por el primer punto De mi vuelta Ahora Voy a hacer La finalización Que es un Pequeño nudo Y voy a insertar El resto de lana De esta forma Ahora Este Es donde Comenzamos Y hago Algo similar Entonces voy a Enhebrar Y voy a subir Por donde Nace ese punto Y voy a bajar En el punto En el último punto Que trabaja En el último punto Alto que trabajé Entonces voy a hacer La unión No al mismo lado Donde hice la otra Voy a hacerla Al lado contrario Ahora tengo Mi trabajo Asegurado Y se fijan Con una unión Invisible Queda Muy perfecto Espero les haya gustado Y les sea muy útil Este tutorial Chao charo engages Y S